No más coimas ni robo de los dineros públicos. Nuestros hijos crecerán sin malos ejemplos y en un país que sanciona a los corruptos. Para que creamos en los jueces y confiemos en la justicia, la nueva constitución creará un nuevo sistema judicial, eficiente y responsable. Somos más los honestos que los ladrones. No permitamos que la corrupción nos gane. Es el país que todos queremos.